Estoy feliz, feliz, feliz Primera callequeada en mar Seguimos aquí en Puerto Libertad Esta es la reunión callaquera Ya están gritando de emoción Allá están todos mis amigos callaqueros Callaqueros Del desierto, ¿dónde está el logo? ¡Ánimo! Vamos a darle Vamos a ver Venía abajo de la panga Se me hace que son barracudas El escurel El escurelón Ven, ven, mijito No vas a tener mejor bocadillo que este ¡Ah! ¡Ah! Aquí andan, aquí andan ¡Ah! 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 estoy frío vamos a acercarlo ah jurel jajaja con el magnum jaja jajajaja primer jurel que sacamos en embarcación ánimo ya está el pescado arriba vamos a acá andan seguimos estaba bateando un poquito con la cámara como que no está prendiendo al instante tengo que quitar y poner la pila aquí estamos en la zona jurelela jurelela no voy a cortar la imagen a ver si se viene uno pronto estamos en la mera zona una barracuda una barraca de estas hay muchísimas tengan mucho cuidado al momento de liberarlas ya están enganchados vamos a movernos y ahorita y ahorita prendemos la cámara las horas los sumerges no pasa nada a la hora de lunch aquí en Puerto Libertad estamos echando burritos burritos furcade analfonzo compa martín arrecudas estamos esperando que se aboyen los jureles vamos a chambear a chambear están vincando atrás uno comiendo burritos rájenle ahí sigue ahí atrás qué hermosura ánimo carlito vamos vamos a chambear Hugo pasó nadando aquí pero no quiso un mundo de carnada pero nadie se la está comiendo ya me metí a eso de sardina pero si se fijan no hay explosiones grandes de pescado no sé si se escuche pero los pájaros están dando un festín aquí con la sardina está increíble esto no se aprecia cuando avanza en lancha qué chulada fiesta sesión de la tarde vamos por las cabrillas todo esto es un caballo que vieron en la mañana el video como como me tronaban aquí la línea bueno vamos por ellas seguimos aquí en el kayak no tardan en empezar ahí está el pelillo enfrente de mi camarada vamos a ver si si prendemos alguna cabrilla ahorita se van a activar como locas van a empezar a comer ánimo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos sentamos a las 4 de la mañana. Estuvo padre la jornada de... ...de casteo. Ya andamos sobre los curales. Vamos a movernos. ¡Ánimo! ¡Dura! Es un roncacho. Por eso le dicen roncacho. Otro. ¡Ajá! ¡Un extranjero! Este es otra especie. Este es muy sabroso. Y es una especie muy buscada. ¡Qué bueno que andamos en zona de extranjeros. Este ya... Está muy chiquito. Vamos a ver si sobrevive. No, no lo va a armar. Miren. Se queda flotando. El extranjero tiende a hacer eso. Bueno, ya andamos en zona de extranjeros. Eso es bueno. ¡Ja, ja! Una cabrilla de ranera... ...decente. Miren que se siente pesado. ¿Viene robado? ¿O es así... ...dosquileros? ¡No, es que viene! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Extranjero robado! ¡Sí, señor! Esto ya... ...ya decente. ¡Je, je! ¡Buen extranjero! ¡Je, je! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Termina la mañaneada De pesca Sin jureles, sin capturas No tuvimos capturas hoy en el kayak Así es la pesca Vamos llegando al campamento Aquí despedimos el video Amigos Gracias por los comentarios, gracias por compartir Les agradezco y que les regalen un like Que nos sigan en nuestras redes sociales Aquí en Youtube En Instagram y en Facebook Búsquenos como el Fisher Store Recuerden que estamos por y para ustedes Muchas gracias, nos vemos Hasta la próxima